¿Qué es la ley de inmigración? 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 Entonces, tienen que someter comprobantes de que estuvieron presentes adentro de los Estados Unidos Más o menos, la fecha exacta es diciembre 21 del 2000 Entonces, no tenemos pruebas de ese exacto día Pero entonces fue algo de diciembre, algo de noviembre, algo de enero del 2001 Todas esas cosas son comprobantes de que usted estuvo presente aquí adentro de los Estados Unidos En la fecha requerida que es diciembre 21 del 2000 Entonces, la petición esa es un amparo para que usted arregle aquí adentro de los Estados Unidos Sin tener que salir de su país Entonces, ¿quién más está protegido bajo la ley 245-I? Si usted se casó o si usted tiene hijos Siempre y cuando el matrimonio o los hijos hayan nacido antes del 30 de abril del 2001 Ellos también están protegidos bajo su petición de 245-I Y entonces ellos también califican para arreglar aquí adentro de los Estados Unidos La ley 245-I es solamente un amparo para que arreglen adentro de los Estados Unidos Todavía tienen que tener quien los pida Todavía tienen que tener una visa disponible Todavía tienen que calificar para la residencia bajo las leyes de los Estados Unidos Si usted tiene alguna duda sobre si usted califica bajo la ley 245-I O si está listo para empezar su proceso de inmigración Márquenos al 832-390-4664 Nosotros estamos aquí para ayudarlos Para que ustedes se puedan quedar aquí con su familia Y arreglen y legalicen su estatus inmigratorio Nos pueden encontrar en las redes sociales Y en nuestra página web Luis Ruiz Law Búsquenos Estamos aquí para ayudarlos a ustedes